En el regreso de la vivienda se incautaron un total de 413 gramos de hachís, 65 gramos de cogollos de marihuana, casi 5 kilos de plantas de marihuana, así como 10.840 euros en billetes fraccionados procedentes de las cuantiosas ventas realizadas por el investigado y utensilios para el corte y preparación de las dosis. Entre el hachís incautado se ha intervenido una droga de alto valor de venta en el mercado que se conserva refrigerada, denominada dry shift, con alto poder de adicción y efectos más perjudiciales para la salud.